Barrio de Queens, ahora me verá forman Hata ni Brooklyn like fire Enfrentándome a algún inútil canalla Y hoy no tengo un buen día, no toma la energía Así que voy a hacer puja a los Bully Maguire Ya, papi Peter Parker Me ven llegar y saben que hay pelea Como cuando suenan beats en parque Y si un villano loco me cabrea Voy a romper a esa bitch en parte Yo no suelo ser así, pero hay un bicho en mi carne Ese virus es parte de mí, yo domestico Rafa Nadal Rafa Nadal Rafa Nadal ¡Suscríbete! 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 Nadal Nadal leads One game To love 15-0 15-0 4 5 5 6 7 7 8 11 11 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 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 16 4-0 Nadal Nadal leads 2 games 2-1 Murray is challenging the call on the right center line the ball was called out 0-4 love 14 0-4 0-4 love 14 Nadal Nadal leads 3 games 2-1 out Kansas 0 15 live out to 0 30 live Nadal Leeds, 4 games, 2-1. Out! Zilkins, love to see. Hands up, 15 off. Confidence, elucidicum. ¡Ah! ¡45! ¡45! ¡Murray! Nadal leads 4 games to 2. ¡Murray! No, no, no! ¡C nein! ¡ Empire, Commander! ¡ Side-cai! ¡Zero games. ¡Los G-C! ¡Gracias por ver el video! 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 Quarantan, 40, 30. Quarantan, 40, 30. Avantage, Nadal. Game in first set, Nadal. 6 games, 2-3. Nadal leads, 1 set to love. 15-0, 15 love. 30-0, 30 love. Quarantan, 40 love. 5-0, 15 love. 5-0, 15 love. 5-0, 15 love. Murray leads, 1 game, to love. 5-0, 15 love. 5-0, 15 love. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Verdad! 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 0-15 Love to see 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 16-0 18-0 17-0 ¡Suscríbete al canal! 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 Murray. Murray leads. One game. To love. Zero games. Love for C. Zero games. Love. And the Ga data. 15.30. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Out! ¡Vamos! ¡Nadal! 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 ¡Hi! ¡Nadal! ¡Nadal! ¡Aplausos! ¡Nadal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Heads up, 18-0 Nadal, is challenging the call on the right baseline The ball was called out Oh no, very secret Oh, it's both Oh, it's both Murray, Nadal leads four games to two Ball Zero games, love to see Oh, Heads up, 18-0 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 ¡Gracias! o and the zero, 18-line murray, is challenging the call on the left near side line. The ball was called in Game 7